¿Quieres robos gratis? Pues está de suerte. El día 1 de agosto de mi cumpleaños. Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños, regalaré 50 tarjetas de 400 robos cada una a lo largo del 2022. Y si no llegamos, te pondré muy triste. Venga, suscríbete que es todo gratis. Que te suscribas te he dicho. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox. Hoy estamos, chicos, en... Nani. Madre mía, se me están poniendo los pelos de punta. No sé si es por la música o... ¡Uy, qué miedo tengo! ¡Uy, qué miedo! Vamos para adentro. Soy un bebé. Soy un bebé. Ay, me cago en ti. ¡Squimper va! ¡Dala! ¡Tacada! ¡Qué, no jugar! ¡Qué, no jugar! ¡Me gusta, está! ¡Me gusta, está! ¡Me gusta, está! ¡Eh, no grites! ¡Que me rompen los oídos! ¡Me voy con mi amigo! Sí, sí, venga, vámonos para acá. Cierra, cierra, cierra. ¡Cierra! ¡Hala! Ya está. Ya. Ya me han matado. Bueno, bueno. Queda mucho tiempo todavía para el siguiente juego. Y vengo a decirlo, chavales, ¿a que vengo? ¿a que vengo? Venga, adivinarlo. Adivinarlo. ¿A que vengo? ¿A que vengo? Sí, a decirlo los códigos que hay activos en este juego. Oye, si te gusta mucho este juego, dale un like al vídeo que yo lo vea y suscríbete al canal que es todo gratis. Así de esa manera traeréis más códigos de Nani, ¿vale? Para canjear los códigos de este juego tenemos que darle aquí, a código de canje. Le damos. Y aquí, chavales, tenemos que poner los códigos del juego. Actualmente hay dos códigos reactivos, que son los siguientes. El primero de todos es New Update, admiración, con la N y la U en mayúscula. Ahora que nos va a dar Pabato, ahora mismo tenemos 15, pues con esto nos va a dar 500. Tenemos 515. Ahora tenemos 515 Pabites. Madre mía, la leche. Sí, perdonad, perdonad. Y el último código es este. Get mi cash PLS. Con la G, la M, la C y la P, la E y la S en mayúscula. Admiración. También nos va a dar Pastuki, ¿vale? Así que venga, vamos a canjearlo. ¡Tachán! ¡Hala, hala, hala, hala! 1265, o sea que nos ha dado 750 pabos. Pidazo de código, chavales, pedazo de código que tengo. ¡Hala! Y vosotros no tenéis chicharo. ¡Chicharo! Esto tiene pinta de ser amigables. No, no, no quiero comprar. Yo quiero venirme aquí y hacerme la foto. A ver, a ver. ¿Salimos guapos? Salimos guapísimos. Bueno, chicos, pues hasta que yo con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Voy a dejar un par de videitos más por ahí. Para que le echéis un vistadillo. Y nada, chicos, me despido de vosotros. Dad un like, suscríbete, activa la campana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!